El programa de actividades del nuevo aniversario de Osorno continúa este fin de semana con entretenidos eventos pensando en toda la familia. El domingo 7 de abril se realizará la segunda Bauram 2019, corrida recreativa entre amo y perro en una distancia de 1,8 kilómetros, que en la práctica es la vuelta al Parque Chuyaca, donde se desarrollará la actividad, como lo explicó el jefe del Departamento del Medio Ambiente del municipio Osornino, Raúl Sporman. Además de la carrera canina, la Casa de la Iglesia Osornina levantará en el mismo lugar una clínica veterinaria, donde se implementará el microchip de identificación a canes y gatos. Se informó que se atenderá por orden de llegada con un cupo máximo de 1,500 beneficiados, dijo Sporman. Dentro del marco de la celebración de los 461 años de la Comuna Osorno, de la Fundación, tenemos una actividad bastante lúdica, simpática, ¿no es cierto? Pero uno de sus objetivos es precisamente incentivar la conciencia de lo que es la tendencia responsable de mascota. Y por eso vamos a hacer una competencia donde el perro amo, y además, en forma adicional, vamos a desarrollar una actividad de implante de microchip gratuitos, ¿ya? Hasta 1,500. Los primeros 1,500 que lleguen a eso se le va a entregar un número, y se le va a hacer un implante gratuito, y además vamos a hacer todo el registro nacional, nosotros lo vamos a hacer. El operativo de inoculación del microchip para las mascotas es gratuito, y la jornada se inicia a las 9 de la mañana de este domingo 7 de abril. También se regalarán tabletas de desparasitación para los animalitos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video